Los asuntos continuamos dándole seguimiento al tema de los olores tóxicos que se registraron en el área de Meca desde diciembre del año pasado. Apenas la semana pasada el Departamento de Sustancias Tóxicas del Estado de California admitieron que sus empleados no siguieron las normas del Estado, permitiendo desde el 2002 que el Centro de Reciclaje Western Environmental recibiera materiales tóxicos estrictamente prohibidos por el Estado. Y esta semana el Comité Cívico del Valle de Cochela y activistas comunitarios viajaron hasta el Capitolio de Sacramento para reunirse con el gobernador. Me acompaña en estudio Eduardo Guevara, él es director de Promotores Comunitarios del Desierto. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y díganos, ¿cuál fue el propósito de la visita al Capitolio? Bueno, más que nada el propósito de la visita fue el cerrar la brecha que hay entre nosotros y Sacramento, que es donde están los legisladores, los asambleístas, y que se dieran cuenta que realmente queremos que se nos escuche y se nos atienda en el problema que tenemos ahorita con el problema que representa Western Environmental para la comunidad. ¿Pudieron reunirse con el gobernador? No nos fue posible reunirnos con el gobernador, estuvimos discutiendo con personas de su Estado. ¿Y qué les dijeron? Que, pues, que una de las formas que tenemos para cumplir con la misión que nos hemos propuesto es, pues vamos a tener que seguir haciendo este tipo de actividades, vamos a tener que seguir organizando a la gente y, pues, no dejar esto hasta que se logre lo que queremos, que a fin de cuentas es que la planta se reúne. ¿Qué otras actividades llevarán a cabo para ejercer más presión, para que se ponga un poco más de atención allá al este del Valle de Cochela con respecto a esta situación? Bueno, ahorita estamos conduciendo outreach en las comunidades, empezamos desde las comunidades que están, habitacionales que están más cerca a Western y intentamos cubrir primero todo Meca, pero no nada más Meca, vamos a extendernos a las demás ciudades del este que están cercanas a la planta. ¿Ustedes buscan que clausuren Western, realmente, o sea, ese es el propósito final? Básicamente es lo que estamos pidiendo porque pensamos que está en un lugar, está en un lugar, no está en un lugar adecuado, está muy cerca de campos agrícolas, tiene un campo del día o día, cruzando la calle, hay departamentos a menos de dos millas, hay escuelas, daycare, no, es un lugar apropiado para una planta. Bueno, Eduardo Guevara, director, promotores y comunitarios del desierto, un número telefónico para que ustedes puedan comunicar para mayor información, ¿cómo pueden ser parte de eso? Para mayor información, si desean cooperar con nosotros, si requieren más información, pueden llamar al teléfono del área 760, el teléfono es 396-0732 o al 760-972-8085. Eduardo, muchísimas gracias. Eso es una pausa aquí con las noticias, pero al regresar le adelanto lo que veremos aquí.